Pues ahora sí, ya llegó el momento. Vamos a contestar todas tus preguntas porque seguramente tienes muchas. Siempre me preguntan todo lo que tiene que ver con sexualidad, nuestros órganos reproductivos y sobre todo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues mira, Juli, de verdad, no sabes cómo nos han escrito de verdad. Sobre todo lo que estábamos platicando ahorita, hay muchas preguntas. De eso no puedes platicar, no, no, no. Ahí me tengo la primera. Venga. Mariano Riz nos escribe, si tuviera relaciones en Navidad, ¿ya puedo hacerme la prueba de embarazo? Muy bien, así podría hacerme la prueba de embarazo. Miren, les voy a platicar. Pues realmente para que nosotros sepamos, si estás embarazada o no, tienen que pasar por lo menos 15 días del coito. O sea, realmente no es una cosa de que a los tres días va a salir la prueba. Acuérdense que la prueba lo que detecta es la hormona que se secreta cuando se forma el óvulo y el esperma, que es la hormona con adotropina coriónica humana. Entonces, definitivamente tienes que esperar mínimo 15 días para hacerte la de sangre, porque la de pipí hasta que te tocaría tu regla. Pero ya se puede entonces, porque ya fueron más de 15 días. Pues no, 15 días se cumplirían este miércoles, apenas. Bueno, si fue Navidad, pues apenas. Apenas. Ay, no, sería el viernes, el viernes serían los 15 días. Ok, el viernes. Espera tantito, no comas antes. Vámonos con la siguiente. Carmen Orozco dice, me casé hace tres meses y no me he embarazado. ¿Es normal? ¿Cuánto tiempo debemos esperar antes de buscar ayuda? Wow, esa pregunta, bueno, les voy a platicar. Lo primero es que una pareja que tiene infertilidad se considera después de un año de intentar y de no, y de no, que no pegue. Dos, conocer tus días fértiles. Acuérdense que tus días fértiles van justamente del día 12 al 16 de tu ciclo y siempre vas a tomar en cuenta el primer día que te bajó. Entonces, si tú no tienes relaciones esos días, que es cuando realmente ovulas, pues no va a pegar. Y tres, después de un año que no te haya pegado, nosotros lo que hacemos es, primero, ver que las trompas estén permeables con un estudio que se llama histerosalpingografía. Dos, hacer un ultrasonido para ver si ovula, si un perfil hormonal. Y tres, checar el conteo de los espermas. Entonces, son los tres estudios que hay que hacer. Gracias. Ya lo sabes, entonces, ahí te va una pregunta de Esperanza Chávez. Tengo 50 años. El año pasado solamente reglé una vez, como a mitad del año, y luego pues ya no reglé. ¿Eso es la menopausia? Pues bueno, la menopausia se considera menopausia después de un año de no menstruar. Entonces, probablemente sí. Si estás ahí, la única forma en que nosotros podemos corroborarlo es a través de un perfil hormonal. Hay que saber cómo está tu FSHLH, que son las hormonas que están en nuestro cerebro, para ver si estás en ese momento. Lo que sí te puedo decir es que la menopausia no es para friquearte ni para estar estresada, sino todo lo contrario. Debe ser un proceso normal y realmente la mayoría de las mujeres no cursan con síntomas graves. Oye, y eso del bochorno, es que me siento muy mal. Ya es mucho menos, ¿no? Con todos los medicamentos que hay hoy en día, ¿o no? Exactamente. ¿Cómo vamos a saber si tú necesitas un medicamento o no? Pues hay que evaluarte hormonalmente y si tienes factores de riesgo. Normalmente, si tú estás en tus pesos, estos bochornos disminuyen. Así es. Porque generalmente el estrógeno lo que hace es, uno, regular temperatura y dos, almacenar la grasa. Ok. Si tú ya llegaste a esta etapa medio gordita, pues definitivamente el colesterol se va a elevar. Claro. Pero aún así puedes ponerte las pilas con una dieta específica y eso va a regular perfectamente tu insomnio, tu líbido, tu capacidad sexual. ¿Por qué me señalaste a mí? No, bueno, por ella. ¿Qué me sabes o qué? Y aparte tiene que ver también con herencia un poco, ¿no? Exactamente. Le fue a tu mamá, a tus filas, a las mujeres, a tu familia. Así es. Pero nosotros siempre podemos mejorar la especie. Eso, eso. Eso. Vámonos con Fernanda Clavel que dice, ¿cómo sé si necesito terapia hormonal antes de la menopausia? Justamente este tema es muy importante. Por eso te pedimos que cada año tú vayas con tu ginecólogo y a partir de los 45 debemos de generarnos un perfil hormonal para saber si todavía tienes reserva dentro de tus ovarios o no. Y sobre todo ver los síntomas que tenemos. Que para algunas mujeres es algo muy transitorio y muy llevadero y para otras sí es algo que necesitamos una atención especial. Ahí te va otra que está junto con Pegado y es de Hortensia Gómez. Mi hija tiene 10 años y tuvo un periodo en mayo y ya no tuvo más. Debo llevarla al ginecólogo o al pediatra. No, definitivamente al ginecólogo. A partir de los 9 años de edad nosotros tenemos ya la capacidad para recibir a tu niña, para hablar de todas las cosas, no nada más de sexualidad, sino de su higiene, de sus ovarios, de todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor. Y definitivamente es normal que durante el primer año tengamos alteraciones menstruales. Igual que al final, o sea, empiezas con alteraciones, terminas con alteraciones. Oye, pero hay otras cosas. De repente cuando tienes tu periodo, hay otras cosas, por ejemplo, dolores de cabeza. Y dice Claudia Fernández que a ella le dan vómitos cada segundo día de la reina. Eso totalmente no es normal. Hay que descartar alguna patología como la endometriosis, que es cuando el endometrio, que es la parte de adentro del útero, se sale. El útero se comprime tan fuerte que a la hora de que se relaja, parte de la menstruación se regresa y va y se implanta fuera del útero. Esto se llama endometriosis y puede dar estos síntomas. Ahí va la última. ¿Me da chance, Carlita, o no? Marisol Rocha no me contestó, así que nos vamos a arrancar. Marisol Rocha, ¿es normal que te dé diarrea cuando te está bajando? ¿Qué creen que sí? La progesterona afloja el músculo liso y por lo tanto te va a dar diarrea. Ahora, te puede aflojar el bolo fecal, pero así diarrea, diarrea como tal, pues debes de tomar bastante líquido y no debe ser tan líquida, sino como sí afloja nada más la materia fecal. Ay, me encanta que nos digas tantas cosas tan buenas. Que nos ilustres. Que nos ilustres en este rollo de las mujeres que, aunque usted no lo cree, es bien complicado. Muy complicado. Ser mujer es muy complicado. Muchísimas gracias. Yo no estoy escribiendo todas sus dudas y nos vemos pronto. Ya después platicamos lo que platicamos. Así es, que está muy bueno. Y ya les contamos.